¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡gabarita! ¡gabarita manzaca! ¡guarón! ¿dónde está? ¡girá nueve! laló, laló, laló ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí ahora! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Vamos, seguimos viendo! ¡Dale, Marte! ¡Ahí está! ¡Dale, Pepe, permón! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, fíjate! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Acasta! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Bate! Gracias. 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 ¡Ojetos, ojetos! ¡Ojetos! ¡Solo, tirá! ¡Sí, la vida hay! ¡Vete! ¡Dranquilo! ¡Arco! ¡Vete! ¡Rido! ¡No va, no va! ¡De nuevo, Edi! ¡Puedo deschicarse! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un saludo! ¡Bien! ¡Estoy, estoy! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¿Listo? ¿Estás a pedir? ¿Sí? ¡Sí, Marco! ¡Sí, Marco! ¡Sí, Marco! ¡Sí, Marco! Bueno, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Suscríbete! ¡Sí, Lorenz! ¡Bot! ¡Botak, Ep! ¡Bot a todos! ¡Oh! ¡Bot, ¿eh? ¡Bot! ¡Cancho! 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 ¡Demora! 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 ¡Penor! 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 ¡Ah, boludo! ¡Penor! ¡No la derecha, sepí! ¡Marquito arriba! ¡Ahí! ¡No! ¡Sí! ¡Lleva tu mano! ¡Para liuta! Gracias a todos. 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 Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!